Este flow tan hijo de puta no lo guardo A doscientos kilómetros en un gallardo Como una bota de San Lorón de Leopardo En Meda yo soy amado como en Brasil el rivaldo Si me llaman pa' hacer dinero no me tardo Yo soy Maluma y mi respeto es mi respaldo No me preocupo, tato, melo, tato, saldo Tengo un mexicano que me cruza los fardos Mi carrera es una chimba, bueno, Juan Me voy y vuelvo y lo pago en number one Y el morado del caballo es bueno, Juan El reloj que me hizo Jacob no está en venta, bueno, Juan Mi carrera es una chimba, bueno, Juan Me voy y vuelvo y lo pago en number one Y el morado del caballo es bueno, Juan El reloj que me hizo Jacob no está en venta, bueno, Juan Tú sabes, mami, que tenemos el ticket Sí, cuando lo hagamos, ma, porfa, lurique Que mucho pegado, te es de los peepers Y toda esta puta, no, baja en el zipper Soy el one on one El medallo Spider-Man Aquí solo Gucci, nunca nos ponemos más Por la corta en la cintura se nos pegan como imán Ya no creemos en las groupies cuando dicen que son fans Ya no hablamos de roleta desde que llamo Jacob Y si tenemos un güiro en la cintura está la Glo No soy hermano de nadie, a mí no me digan, bro Me compré la mansión y quieren ser como yo Carrera es una chimba, bueno, Juan Me voy y vuelvo y lo pago de number one Y el morado del caballo es bueno, Juan Y el reloj que me hizo Jacob no está en venta, bueno, Juan Carrera es una chimba, bueno, Juan Me voy y vuelvo y lo pago de number one Y el morado del caballo es bueno, Juan Y el reloj que me hizo Jacob no está en venta, bueno, Juan Mi brother Maluma es Jacob One of one means to me that there is nothing like it In the entire world, you are one of one El reloj uno de uno pega desde los 21 Es que me morder los botes Como one list no hay ninguno Como yo no existen dos Tu baby no es lo nuevo Haciendo palos en mi cancha Como Jimmy el 22 Seguimos parando ventas Lo busqueo como fenta De billetes, una imprenta En la cadena, tres cincuenta Lo tablao en la setenta Cuando no tenía pa' renta Le compro una mansión A la cucha y a su nieta La gente dice que Juancho cambió Se hizo par de millones Y que se agrandó Claro, parcero, pues que te digo yo Tenía que elevarme Buscar mi bendición Amor Mi carrera es una chimba One of one Me voy y vuelvo y lo pago de number one Y el morado del caballo es one of one El reloj que me hizo Jacob no está en venta One of one Me llamaría mi amor Ponte la guancho y verá Que desde que salió Imposible Remi Dio pa' Yiguagüen Mansión Pero todavía no nos olvidamos del barrio Y salimos dando los roces por allá Porque estamos millonarios Y tenemos demasiado Seguimos en la de nosotros Si sabes Con la misma humildad Pero con plata Y bastante plata Como a Luma Baby El bendito Hecho en Medellín Que me hallo pa' el mundo entero Mi parcero Si sabes